Ace and the Monster Machine Presiona Play para comenzar Presiona Play para comenzar Presiona uno de los botones para agregar tu nombre O selecciónalo en la lista Presiona uno de los botones para agregar tu nombre Presiona el botón verde para acelerar y arrancar Presiona Play para comenzar Hola, soy Blaze Y en el asiento está mi conductor, AJ ¡Hola! Es el mejor conductor que un Monster Machine como yo podría tener ¡Es el día de correr! Podemos elegir entre comenzar una carrera o construir nuestra propia pista para correr Si quieres correr, presiona aquí Si quieres construir tu propia pista y luego correr, presiona aquí Si quieres correr, presiona aquí ¡Excelente! No puedo esperar a correr ¿Dónde quieres correr? Las pendientes nevadas Corredores luminosos Las tierras rocosas ¡Velociudad! La cima del mundo Isla Dracón El Domo Monster ¡Excelente! ¡Estamos en las pendientes nevadas ¡Listos para una carrera helada! ¡Ya no haré porque haré trampa! ¡No puedo esperar a ver a mi lanzador de tomates sacarlos de la pista! ¡Aceleren al máximo! ¡Aceleren al máximo! ¡Embajadura! ¡Y en la instrumentación! Desliza hacia la derecha porque a la izquierda para dirigirme ¡Vamos Blaze! ¡Buen trabajo! ¡Ayúdame a rubir más jabones y llenar este medidor! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Vamos Blaze! ¡Buenos Monster Machine Magnético! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Scarland fue la estrella de la carrera! ¡Cruzó la meta en primer lugar! ¡Blaise llega en segundo lugar! ¡Y en último lugar está Crusher! ¡Blaise gana la trofeo de plata! ¡Miren todos los tapones que Blaze y AJ reunieron! ¡Selecciona lo que quieras hacer! ¡Gira los boxes! ¡Bienvenidos de nuevo a las pendientes nevadas! ¡Glanaré porque haré trampa! ¡Mi lanzador de miel me ayudará a conseguir mi dulce victoria! ¡Jijijiji! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Y el peligroso! ¡Rampa! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Excelente! ¡Así se pasa el número 360! ¡Resorte! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Así se pasa el número 360! ¡Así se pasa el número 360! ¡Qué resbaloso! ¡Parece que Crusher ganó esta vez! ¡Starla llega en segundo lugar! ¡Plaze llega de tercero! ¡Plaze gánala! ¡Bienvenidos de nuevo a las pendientes nevadas! ¡Glanaré porque haré trampa! ¡Jamás podrán pasar por mi carave pegajoso! ¡Camino pegajoso, corredores! ¡Acceder en el máximo! ¡Listos! ¡Listos! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona! ¡Vamos! ¡Play! ¡Desliza hacia la derecha o hacia la izquierda para dirigirme! ¡Sí! ¡Soy un Monster Machine magnético! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Adherencia! ¡Qué pegajoso! ¡Empacaduras! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Excelente! ¡Así se pasa el número 360! ¡El medidor de... ¡Ganó Blaze! ¡Ganó Blaze! ¡Dominación de la aceleración! ¡Starna llega en segundo lugar! ¡Y en último lugar está... ¡Croche! ¡Blaze gana la... ¡Trofeo de oro! ¡Miren todos los jacones que Blaze y AJ reunieron! ¡Selecciona lo que quieras hacer! ¡Ir a los boxes! ¡Coger esta carrera de nuevo... ¡Coger esta carrera de nuevo! ¡Ir al siguiente nivel! ¡Bienvenidos de nuevo a las pendientes bebadas! ¡Glanaré porque haré trampa! ¡Mi lanzador de sandías arrojará sandías para retrasar a Blaze! ¡Acemeren al máximo! ¡Acemeren al máximo! ¡Acemeren! ¡Presionada! 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 ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presionada sobre mí! ¡Bien! ¡Buen trabajo! ¡Aquí va a volver más bajona y dejamos de medidor! ¡Para intentar algo! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Empacadura! ¡Bien! ¡Con un Monster Machine magnético! ¡Scarla fue la estrella de la carrera! ¡Cruzó la meta en primer lugar! ¡Lace llega en segundo lugar! ¡Selecciona lo que quieras hacer! ¡Ira los foxes! ¡Bienvenidos de nuevo a las pendientes nevadas! ¡Squive el carácter para evitar la adherencia! ¡La adherencia es cuando dos cosas se pegan! ¡Rapón es el déficit! ¡Hagámoslo! ¡En sus marcas, listos! ¡Squive el carácter con un Monster Machine magnético! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Vamos, Blaze! ¡Desliza hacia la derecha o hacia la izquierda para dirigirte! ¡Ups! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Miren con los 20, 60, 360! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Ganó Blaze! ¡Ganó Blaze! ¡Es una fuerza que tener en cuenta! ¡Rusher llega de segundo! ¡Sterla llega en tercer lugar! ¡Blaze gana la rofeo de oro! ¡Miren todos los zapones que blaze! ¡Selecciona lo que quieras hacer! ¡Gira los boxes! ¡Currer esta cadera de nuevo! ¡Gira al siguiente nivel! ¡Ganó Blaze! 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 ¡Mira todos nuestros trofeos! ¡Bienvenido de nuevo! ¿Quieres comenzar una carrera o construir una nueva pista? ¡Excelente! ¡No puedo esperar a correr! ¡Selecciona dónde quieres correr!